El agua para nada, no hace nada. El cielo nos fría y sabroso. Bueno, comenzamos de nuevo. Una nueva jornada. Una nueva aventura. Esta vez en el Parque Natural Chingaza. Dos años después regreso a estas zonas. Para grabar un nuevo video y conocer esta fuente natural de agua. Nuevamente, cuando el oso de anteojos nuevamente está en actividad. Y también hay mucha truchita y también hay mucho venado. Hoy nos acompañan John. Nos acompañan nuestro amigo Nelson. Y Germán. Y como siempre, nuestro guía y amigo Guillermo. ¿Cómo está Guillermo? Bien señor. Vamos esta vez a acampar. Trataremos de tener batería para toda la jornada. Bueno. Vamos subiendo. Como a tres mil seiscientos metros. Encima del nivel del mar. A uno de los tantos. Altos. De los santos. Altos. Del áramo del chingaza. Estamos buscando. Aquí vemos. Huellas de venado. Y estamos buscando el punto de partida en la quebrada. Donde vamos a pescar trucha. Mi amigo Germán. Ya tuvo una captura. ¿Cuántas lleva aquí? 6. ¿6 capturas aquí? No. Muestra truchita. Linda. vamos a ver una técnica muy efectiva con fly cast increíble increíble más increíble estamos asombrados yo yo realmente me le quito el sombrero al hombre lanza a cualquier pocito y de una vez se engancha engancha truchitas no 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 ¡Gracias! 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 ¿Con qué capturó esa? Una mosca azul ¡Miren esos colores tan hermosos! Eso que parece sangre no es sangre Es el color natural de la trucha Miren, con esta Y vamos a proceder a liberar la trucha ¡Muy bien! Pesca sin muerte ¡Muy bien! Pesca sin muerte ¡Muy bien! Bueno Quedó registrada la técnica que usted utiliza hoy Nelson Con las que ha sacado Muchos, muchos ejemplares No les digo la cifra porque es escandalosa Nelson, ahora sí Compártanos la técnica, por favor La técnica se llama Tenkara Tenkara La técnica se llama Tenkara, una técnica muy antigua ¿Por qué no utiliza carrete? Acá, en mi tierra tan pequeña es muy dificultoso Solo se utiliza la vara Ojalá lo más liviana posible Y una línea pequeñita, delgadita 6 libras, 4 libras Y mosca Miremos la mosca que tenemos a esta hora Son como las 2 de la tarde Una especie de avispa Mosca ahogada Anzuelo número 10 Chévere Muy bien Muchas gracias Mire, ahí, ahí está la trucha Arriba está la trucha Ahí, ahí está la captura Vale La primera trucha con la técnica que me enseñó Eh Que me enseñó Nelson La bonita trucha arco iris Linda Hermosa Muy Viva Muy vivaracha Linda, 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 linda Y la vamos a liberar Muy bonito Genial Tengo una captura ahí con el amigo Jan Primer tiro y sacó de una de la trucha El video de pronto salió un poquito cortado Por Pero tenemos una linda trucha Y vamos a proceder a La liberación Vamos a intentarlo nuevamente Están haciendo buen pique Ahí hicieron un lance Bueno Bueno Como lo ven Es el Atardece En este sábado Fue una excelente jornada de pesca Nelson Sacó Un poco más de 100 truchas Y las liberó casi todas John Sacó Un poco más de 40 Germán como 20 Y yo soy el más quedadito Como con 9 truchitas Pero igual la jornada Ha estado muy buena A esta hora Vamos a Pues Estamos tratando de prender la La leña Tomándonos Alguito Ya tenemos el camping listo Y pues A seguir disfrutando de este plano ¿Qué muchachos? Bien, bien, bien Sabroso Sabroso 130 truchas 130 truchas Dice Nelson Mono Mono Como 70 Mira Tres Mira Tres Mira 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 Bueno no trajimos absolutamente nada más para comer porque sabíamos que podíamos lograrlo teníamos que pescar para poder comer es chéreo es claro cuero de trucha un plato de huesos pelados otro plato de carne de pollo y aquí está el camping bien organizadito no, yo allá es la misma que llega ayer un plato de carne de pollo y aquí está un plato de carne y aquí está Bueno, con este clip Finalizamos la jornada de pesca Nos fue excelente El clima, la compañía La técnica, la pesca Nuestro guía también Guillermo ¿Qué dice don Guillermo? De felicidades a usted Felicitaciones por haber hecho Unas excelentes capturas Muchas liberaciones Muchos piques Y bueno, no tengo palabras para describir esta jornada de pesca En el páramo de Chingaza Mayores informes, pues ya saben Suscríbanse al canal de YouTube Y si quieren conocer estos parajes No deben comunicarse con don Guillermo De la Fundación Eco Palacio ¿Verdad? Muy bien Chao muchos Chao Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!